Dada la circunstancia... Bueno, muy buenas. Hoy estamos con Miel, que nos ha invitado a dar un paseo con sus cabras y sus ovejas. Y vamos a estar pastoreando con él. A ver qué tal y vamos a hacer unas preguntas sobre cómo funciona esto de tener ovejas. Porque hace un manejo más al aire libre. Natural, orgánico, digo yo. Estás todo el día con las ovejas y vas moviéndolas, no las cebas con pienso. No les pongo ni pienso, ni forraje. Solo las que no pueden pastorear. Vale, vale. Algo tendrán que comer. Claro. Sostenible. Sí, sí. Está muy chulo porque es un entorno increíble este que está aquí. En medio de la montaña y está súper chulo. Hostia. Pero qué grande. Mirad qué cabra más grande. Ese, ¿no? Hay dos más grandes. Tú, pero ese impone, ¿eh? Ese es un macho y luego es medio celtibérico, medio malagueño este. Y luego tengo un macho celtibérico y una hembra celtibérica que ya la hembra es más grande que este. Joder. Como veis están todas las ovejas y todas las cabras por aquí sueltas. La verdad que da gusto verlas. Como veis que van, por donde van pasando, van comiendo lo que ellas consideran. Y así pues hacen la limpieza de los bosques. O sea, realmente los beneficios son muchos, ¿no? De este estilo de pastoreo. Bueno, es el futuro. Es una gestión forestal increíble ya que la planta no es lo mismo pasar la desbrofadora que pasar el rebaño. La saliva del animal, el hecho de cómo va punteando, ¿no? Todas las plantitas. Es lo natural. No, sí, sí. Más natural que esto, ¿no? Y encima las cabras y las ovejas van cagando. Van mejorando los bosques. Supongo que hay mayor retención de agua. Ya se ha dicho, me quedo aquí descansando. Hay mayor retención de agua, por lo que supongo que no, o sea, a largo plazo se retiene más humedad y no se va, no descansando tanto. Claro, exacto. ¿Y esta qué es? Esta es un camerunés. Camerunés, oveja camerunesa y oveja camerunesa. Bueno, el macho y la hembra. Ah, que son una pareja. Y ellos... Nacieron en Navidad. Hostia, pero es una raza enana o algo así, ¿no? Es más pequeña. ¿Es una oveja o una cabra? Una oveja, pero no la tienes que esquilar. Pierde la lana sola. Ah, ¿sí? ¿Y vas a criar de estas o qué? Sí, la intención es criar alguna. Tengo otra que yo creo que es mezcla esa. Hostia, qué guapo. Esta es adulta y ha parido una vez. ¿Y no puede ser que esta, por ejemplo, te embarace a una normal o no? Sí, ahí es donde va a venir la prueba. Porque esas me las tendré que comer yo, a no ser algún cliente amigo. Pero... A lo mejor ya está embarazada. Mira la celta ibérica. Hostia, que... Es una hembra. Y es más grande que los otros machos. O sea, es que hay muchos animales de aquí. ¿Cuántos tienes? Me comentabas. Hay 230 y pico, de las cuales 40 y algo son cabras. Qué pasada. Es que hay muchísimos animales. Qué pasada. Está todo lleno de animales. Las cabras van también buscando plantas más altas y digamos que dejan el bosque como limpio a una altura, ¿no? Exacto. Esto sirve, pasar los rebaños sirve para que luego los bomberos, si hay un fuego, puedan tener mejor actuación. Ah, vale. Tienen más facilidad a la hora de actuar. Y además el fuego estará o arriba o abajo, pero no entre medio. Vale. Es para una mejor actuación a la hora de un incendio. Claro, y se puede pasar mejor porque si está todo como allí, no puedes acceder también al sitio. Exacto. Y a partir de... Cuando van pasando los años, la mayoría de ramas de estas alturas ya no vuelve a salir hoja. Y a partir de ahí le queda irse rompiendo a medida que van pasando los animales. Qué bueno. Y ahí cogen los árboles la forma de árbol que conocemos. Sí, sí. Bueno, es interesante, ¿eh? Porque eso a lo mejor en un equilibrio natural ya se haría de forma natural, ¿no? Con cabras autóctonas o con herbos y todo eso. Sí, pero bueno, es que lo tenemos todo tocado, ¿no? Claro, por eso. Es como no queremos que haya lobos, pero luego también está esa frase, ¿no? Que decía, ahora no me acuerdo cómo se llama. Decía, cuando vuelva el lobo volverán los ríos, ¿no? Ya. Y es que tiene todo un proceso. No, no, es interesante, ¿eh? Este manejo más holístico, pensando un poco en todo y no solo en engordar un animal para venderlo, por ejemplo. Además, yo creo que cuando comes algo te llevas mucho más de lo que sabemos, porque hace 100 años esto era magia. Entonces creo que hay algo más a la hora de comerte un animal y que si el animal ha vivido a gusto y como debe hacerlo, eso que te llevas. Bueno, claro, y solo también con estar al aire libre, con el sol, en contacto con la naturaleza, comiendo naturaleza, porque al final al no haber pienso aquí, comen lo que es la producción, digamos, más natural y más parecida a la naturaleza que existe. O sea, es como cuando cazas un jabalí o un ciervo, pues lo más parecido es eso que estás haciendo a nivel de ganadería. Exacto. Ocho de cada diez enfermedades no las coges haciendo silvopastoreo. Pues están más duros los animales, ¿no? Bueno, claro, tienen medicina, de alguna manera. Claro, porque ellos ya saben. Van preventivas. No es lo mismo que solo pastorear un monocultivo o estar siempre encerradas en el mismo corral. Claro, aquí hay plantas aromáticas, hay un poco que el animal, si por ejemplo tiene algún malestar, incluso él mismo ya sabe qué planta comer ese día o qué planta. Exacto, van aprendiendo. De hecho, en invierno, cuando moquean, comen mucho tomillo. Sí, sí. No, es que la naturaleza está la respuesta. Pero para eso hay que dejar que los animales, dejarlos hacer, porque es como aprenden, no puedes irlos controlando. Claro. ¿Y cómo empezó todo esto, todo este proyecto? Uy. ¿Cuál es el origen de que...? Yo intenté ser autosuficiente. Sí. Me aburrí de comer patatas, cebolla y huevo. Al principio todas las comidas eran sopas de cebolla con pan seco y tomillo. Y, bueno, poco a poco fui viendo hasta dónde podía llegar y qué cambios podía ir haciendo, ¿no? Pues venga, ahora ya no voy a estar autosuficiente, me voy a hacer jardines para ganar cuatro perras, para ponerle gasolina al coche o a la motosierra, ¿no? Y hubo un momento que me llegó esto. Me aconsejaron ir a la escuela, fui a la escuela de pastores, que yo no soy buen estudiante y no me ayudó mucho, pero bueno, me abrió muchas puertas. Y a partir de ahí, pues, estuve ayudando a una señora, hasta que cuando se jubiló me dijo, te regalo el rebaño. Y ahí fue cuando dije, bueno, ¿qué haces? Yo quería caballos y yeguas, pero al final me quedé con ovejas y cabras. Bueno, ¿tienes un burro también por aquí dando vueltas de allí? No, ¿ah? Y próximamente un caballo, ¿no? Próximamente un caballo. Aquí irás pastoreando en caballo, hasta otro nivel. Sí, porque también la intención con... de dos a cinco años me gustaría poner vacas. Ah, muy bien. Tengo algún proyecto que me gustaría dejar escrito, plasmado en papel de, bueno, pues igual hacer rebaños para los ayuntamientos. Ah, muy bien. No, no, qué bueno. Me gusta que tengas proyectos chulos de futuro. Y, coño, el proyecto actual, que es una pasada. O sea, que esto aquí hace una función increíble. Y, aparte, el estilo de vida que te puede... que conlleva esto, aparte de ser el día a día estar aquí, pero que al final, pues, estás al aire libre, con tus animales... Eso es lo que buscabas, sobre todo. Una pasada. Y el... algo que me gusta mucho es no tener tiempo para ir al cine o tener vacaciones, porque es como que... Lo dejas atrás. Tienes vivencias más como antes, ¿no? Claro. La continuidad es un qué. No sé explicarlo bien, pero... ¿Porque tú antes vivías en la ciudad o en la montaña siempre? No, yo nací en Barcelona, de hecho. ¿En Barcelona? A los 12, 13 años me fui a Premia de Mar hasta los 19, 18, 19 que me fui, me independicé, en Sabadell. Yo era, hacía de mozo de almacén y técnico de iluminación. En platós, en convenciones, en fiestas de pueblo... Pero es que... Cobraras mil, gastabas mil. Cobraras dos mil, gastabas dos mil. Y llegó un punto que dije... Mamá, no voy a trabajar más en mi vida. Y aquí estoy. Bueno, no vas a trabajar más, pero al final trabajan más que mucha gente. Exacto. Pero es algo que realmente te gusta. Tengo... Doble turno. Ya ves, y triple. Pero bueno, es complicado, ¿eh? Cuando no estás dentro de lo que el sistema manda, te sientes presionado por todos lados. Claro. Desde los mataderos que me hacen el vacío, porque no hay pequeños mataderos de pequeña capacidad. Gabo, vine aquí. Solo hay de gran capacidad. No les conviene, porque yo les traigo de tres a seis corderos. Y ellos buscan gente que les traiga de 15 a 20 corderos. Entonces, ahí es cuando me hacen el... No, me falta un papel. La desinfección del vehículo. Vale, dámela, que te la pago. No, no. Aquí no la vas a tener. Ah. Ya no puedes volver. ¡Mire aquí! Que vaya. Es una lástima, porque si no, se premia solo a lo industrial y a lo masivo. Y no a esto, por ejemplo. Es que las leyes y todo eso están hechas para lo industrial y lo grande. Para desinfectar ese espacio que llega el animal aquí, que coma este pienso comprado de allí, con aquellos químicos que lleva el pienso, porque beneficia a muchas más personas que no lo que estabas haciendo tú, por ejemplo. A nivel económico hablamos, ¿eh? Sí, te echó con la sequera y cuando ha habido historias así de economía y tal, yo he sido el último en notarlo, porque como voy con la naturaleza y cambiando de sitio, si siempre estuviera aquí, pero al moverme, al hacer transhumanos hacia el vio así, vas cambiando igual. Pastoreado y me voy allí, está todo verde. Cuando ahí me lo acabo, vengo aquí y está todo verde. Claro, porque para poder tener los animales en este espacio, ¿qué necesitas? Porque estos terrenos son tuyos, ¿no? En este caso. Necesitas los permisos. Pero por lo general, lo que es en la provincia de Barcelona, es como más fácil. Porque si tú te vas para Gerona, Lérida o Tarragona, cuenta que hay más competencia, que ahí por un espacio te van a hacer pagar, en un concurso vas a tener que, a ver quién paga más. En cambio, lo que es la provincia de Barcelona, se ven bien al contrario. Si hay un concurso, es ellos pagándote a ti. Qué bueno. Y la gente, al ser más de ciudad, busca más esto y te dice, vente para mi casa, vente para mi terreno. Ellas mismas ya van siguiendo al ramado, ¿no? Sí. Son gregarias, entonces no quieren encontrarse solas y su defensa es estar todas juntas. Eso facilita bastante el manejo, ¿no? Porque si no, si una se fuera para un lado, otra para otro, dirá que pasa alguna vez están encapadas. Pasa, pasa. Pasan cosas. De hecho, el día que se te pierden, las encuentras todas juntas y no entiendes por qué tú tienes que ir siempre con cuidado de que no se vaya un grupito, ¿no? ¿Y la burra también te sigue? No sé por qué he dicho burra, porque no sé si es macho hembra. Sí, burra, burra. Se llama Noah. ¿También te sigue o qué? Sí, sí. La burra nos hace de, en transhumancias, le ponemos como unos bolsillos para cuando si hay algún animal que nos pare en medio del camino, pues lo cargamos a ella. ¿Un animal? Es decir, si pare una cabra, si crían, para no cargarlo nosotros, se lo ponemos a la burra. Y también nos hace de protectora. Al ser territorial, si viene un perro de fuera, ella irá detrás del perro para echarlo, para morderle. Entonces, nos está protegiendo el rebaño. Porque, ¿cuál es el mayor problema al tener ovejas así en libertad, aunque estés tú? Los ciclistas, los ciclistas, los runners, ni zorros, ni lobos, ni los runners y los ciclistas. Pues porque aunque nadie vaya con maldad, al final, vivimos una sociedad que, por desgracia, no vemos más allá de nosotros, de nuestras cosas. Y pasa alguien por aquí corriendo, ayer mismo pasaba alguien aplaudiendo para apartarlas, seguir corriendo. Y dices, no te das cuenta que ellas están en su casa, están comiendo, están haciendo una labor, ¿no? Y tú que sales a hacer ocio, te estás poniendo por delante, ¿no? Y no sabes si estás molestando, si no. Yo no he hecho nada, bueno, no he hecho nada. Igual, porque tú has pasado y las has asustado y yo tengo que hacer correr al perro. Ellas ya dejan de estar tranquilas, se empiezan a mover. Bueno, desencadena toda una serie de cosas que no somos conscientes y es normal porque no es el trabajo de la gente, ¿no? Es el mío. Bueno, hay mucho desconocimiento también, ¿eh? Porque yo también, si hubiera un ramal, o sea, un rebaño, pues tampoco estaría lo más tranquilo posible, pero hay mucha gente de ciudad que a lo mejor no tiene ni idea. Claro, no, si la gente no tiene maldad. Claro, pero a través de eso pues puede haber problemas. Y perros que hayan matado a un animal, ¿has tenido problemas, o no? Sí, de hecho, Brandy, en el último ataque de perro que tuve, fue un husky, un malamuten, no sé. Y encontré que estaba comiéndose el cuello de una cabra que, la única vez que los dueños han cogido al animal y se lo han llevado al veterinario, siempre huye, el dueño siempre huye, nunca lo ves. Hostia. Y la cabra murió, era una cabra que la tenía antes que el rebaño, y aún la ha hecho a faltar. Hombre, claro, es que son animales que se les dejaron al niño. Una Brandy. Sí, sí. Y más que es por algo que, así que es como una pintería, algo que podría haberse evitado, y que sabe mal al final. Además, decían que estaban lejos, que ya habían oído el rebaño, que no querían molestar, y se ve que el perro, pues, también oyó al rebaño, y vino corriendo, y... Noa lo ha hecho. Mira que tengo a Miquel por aquí, pero... Es más empanado. Ya. Pues también suerte que le he hecho, porque a lo mejor podía haber hecho más destrozo también. Bueno, se queda ahí comiéndose la cabra, en realidad. Pero normalmente, un perro a la que un animal ya no se mueve, levanta la cabeza y sigue persiguiendo a otros, porque al final lo que quieren es esa persecución, que les vuelve a un instinto suyo, ¿no? Claro, porque si el animal se para, ya cambia la cosa. ¡Iniqui! Cuando un animal se para, aunque sea pequeño, el perro ya muchas veces ya no sigue, ¿eh? Por lo general, el perro lo que quiere es seguir. Si el animal no se asusta, el perro no hace nada. Claro. Y la mayoría de veces, o sea, es que tú sabes que a veces se te dice, no, no, si mi perro no hace nada. ¿Ha visto alguna vez algún rebaño? No, pero no hará nada porque lo conozco. Mentira. No lo conocen. Claro, porque no ha estado en esa habitación tampoco. Claro. Pues vaya. Vale, es que esa cara me parece súper, súper grande, ¿eh? ¿No has visto al otro? Ah, bueno, la hembra está allí. Esa hembra es más grande que ese macho. ¿Aquella allí? La blanca. Pues me parece muy grande, no sé si es por la postura que tiene o por las anchuras, pero me parece un... Imponente este animal, ¿eh? La albaric. No son agresivos contigo ni nada, ¿no? No, por lo general si tienen hembras de sobra, no... Es que es un animal potente, ¿eh? Que le da por... Tiene un mordisco en la oreja. ¿De otro macho? Seguramente, de las cabras se muerden, no sé por qué. Y además, te puedo contar que las cabras son como racistas con las ovejas. Las tratan mal. ¿Ah, sí? Como que no quieren saber nada, se creen superiores. También te puedo decir que estos animales son sociables, van siempre con los mismos, tienen sus amigos, sus amigas. Las cabras. Sí, sí, las cabras y las ovejas. Son sociables, tienen su grupito de colegas. Suelen ir siempre con las mismas colegas. Aquella está preñada, parece, ¿no? Que es por la barriga. Esto lo tienes que mirar por las ubres. Pues puedes recomer tranquilamente. Sí, sí. Se ponen... Las mías también, cuando salen a pastar, tienen la barriga así como para adentro y cuando vuelven parece que vayan preñadas todas. Sí, sí, sí. De lo que llegan a comer las tías. Las ubres se ve si están preñadas. Cuando van las... Muy a tope. ¿Y las crías? Desde el día uno ya pastorean bien. No, cuando las veo espabiladas. Si depende de dónde me encuentre yo... Por ejemplo, tardo más a sacarlas. Si estoy aquí, me conozco mejor los pastos. Además, es más fácil. Las saco antes. Si es época de paridera, son muchas. Tardo más. Según las voy viendo espabiladas, las voy sacando. Bueno, si no es época de paridera, tardo menos. Porque enseguida se espabila. Seguida, el pequeño reconoce al rebaño de la madre. Y las saco antes. Cuenta que pueden pasar tres días. Puede pasar una semana. En el peor de los casos, dos semanas. Bueno, cuando está espabilada. Si no, también puedes ponerla en peligro si la sacas a la montaña, siendo tan pequeña. ¿La puedo perder? Claro. ¿El promedio es perder una o como mucho dos al año? ¿De pequeño? Sí. ¿Solo? Sí, sí. Son pocos. Es poco. Considero que es poco. Muy poco. Porque tal y como tienes el método de pastoreo, están aquí en medio de la montaña y se podrían perder muchas más, la verdad. Supongo que al final es saber en qué momento introducir el pequeño al rebaño, ¿no? Y muchas veces me equivoco. ¿Y este te ayuda a, por si se sale alguna en el rebaño, meterla para adentro, no? Esta es gawa, es la mosca. Y es un kelpie australiano. Y junto a Nessie, que es la jefa, una border collie. Está ya al pendiente por ahí. Sí que lo llevan mucho en la sangre. No puedes coger cualquier border collie. Es interesante que tanto el padre como la madre hayan trabajado, los abuelos también, porque ya es algo que llevan dentro de la sangre. Y los movimientos los hacen solos, los reconocen de manera fácil y luego tú solo le pones palabras. No, es interesante. Es como los perros de caza también, que aunque no le hayas enseñado a hacer nada, es que no hay que enseñarle. El perro ya sabe lo que tiene que hacer en todo momento. Si tiene antecedentes de caza o lo que sea. Claro, el instinto. Sí, sí. ¿Este es un macho también o una hembra? Este es un macho. Es un alpino. Es guapo, ¿eh? Es muy manso este. Viene a que lo rasques a veces. Ah, muy bien. El año que viene quiero coger una alpina de Italia. O sea, una mezcla de Italia, de alpino, de leche. Sí, es de leche. Pues algo así. Las alpinas son de leche. Sí, ya tiene las... Sí, hasta la cojo para que... Bueno, no, la cojo, no. Viene sola, de hecho. Para que los corderos que no tienen madre se ponen a mamar. Para así se libera ella, ¿no? A la dreta. A la dreta, Llun. No le digo, eh. Nes, Nes, no. Tira vall. A la dreta. Cuco. Tira vall. Tira vall. Tira vall. Tira vall. Tira vall, eh. Nes, no, no. A la dreta. Lluit, lluit. A darrere, ara, a darrere. Lluit. Passa darrere. Buena reposición está subiendo. ¿Eh? Buena reposición está subiendo. Buena, buena... Buena estría, ¿no? Sí. No, no, hay mucho... Mucho bicho aquí, ¿eh? Mira qué malagueña más bonita. Sí, tiene vestido, ¿no? Tiene las faldillas y unos cuernos preciosos. Bueno, ahora lo que me interesa a mí son celtibéricas, rasqueras, serranas... Un poco por ahí. Para producir más carne, ¿no? También. Sí, me dan menos problemas porque al hacer franjas, los pueblos lo contratan para hacer gestión forestal. Y hago las franjas en protección del fuego. La historia está en que pasas por detrás de muchas casas y las cabras, por lo general, lo que son cabras, son muy propensas a entrar en los jardines, a meterse donde no deben. En cambio, las razas más grandes no tienen esa tendencia. Ah, ¿no? Parece al revés, que como que tenga más capacidad para saltar o lo que sea. Sí, sí. Pero no... No les mola tanto. Las otras enseguida se suben por cualquier lado. Sí, a qué olor de... De hierba, o sea, de tomillo y todo esto que desprende, ¿eh? Con el aire que venía para acá y las cabras. Ha salido un olorcito ahí a infusión. Sí, sí. Eso más es algo que dice mucha gente. ¿Por qué? Lo de las fragancias cuando pasa al rebaño. Y eso también para ti debe ser saludable. Estoy seguro. Estas fragancias de tantas especies de hierbas. La mejorana, huele muy bien cuando pasa. ¿Hay mejorana aquí? Sí. Nunca, no sé qué planta es. Es que la planté para el huerto porque me dio semillas, pero no sé qué planta es. Por eso la... Seguro que la vemos. Bueno, pues me ha gustado. Bueno, en catalán es merdouche. Y yo diría que es la mejorana en castellano. Huele como a menta. Bueno, huele parecido a la menta. Te recuerda, ¿no? Sí. Esto siempre se tiene que tener en casa porque va bien para el dolor de barriga. Cualquier dolor de barriga. ¿Ah, sí? Pues me ha pasado, ¿eh? El hinojo también, cuando pasan por el hinojo es una pasada. Como la intensidad del olor. Mira que ya como me da arriba el árbol. O sea, se van subiendo y van dejando los árboles. Las que llevan cascabel. El cencerro. Sí, el cencerro. ¿Son las más adultas o las más... Las que dije en el grupo o cómo? Bueno, cuando... Las voy poniendo un poco a los ejemplares que más me gustan. O a veces los cambio cuando a alguien se le suelta una y me he fijado que hay algún animal que tiene un comportamiento que va más con lo que yo quiero. Va más tranquilo, no se despista. Entonces se lo pongo a ese. Para que lo sigan todos, ¿no? Anda, muy bien. Porque si se oyen cencerros, que sea donde yo quiero. Ya. Pues si pierde alguna, que vaya donde escuche el cencerro, ¿no? ¿Qué pasaba? Dice en la foto de la miniatura. La pols y tú y las ovellas después. Y qué es lo que más te gusta de trabajar con él, con tu ramar. Pasar las horas aquí fuera. Lo que más me gusta de todo es cuando pasas muchos días muy concentrado en el rebaño y como que te sincronizas mogollón con el resto, ¿no? Sí, eso va mucho a épocas del año porque ahora en verano y así te encuentras con mucha gente y igual no estás tan sincronizado. Pero cuando tardas a bajar al pueblo, a la ciudad y pasas muchos días con el rebaño en invierno o en momentos que te sientes más solo, no lo digo como algo negativo, lo de sentirse solo. Pero, al contrario, casi, me mola el no mirar el reloj, el sentir ya como deben ir las cosas. Bueno, ves cómo amanece y cómo se hace de noche, ¿no? Prácticamente. Últimamente cómo amanece, ¿no? Porque voy muy ligado, muy atareado y me está costando despertarme, la verdad. Este año, ya tengo, hace un año que tengo vallas para encerrarlas, porque como las voy encerrando por todos lados debajo de los árboles. Pero, los cuatro primeros años iba con mallado eléctrico y bueno, se lo saltaban, se escapaban cuando querían. Y tenía que estar ahí cuando salía el sol y dejarlas cuando el sol se iba. Para que durmieran dentro. Y eso era muy duro, pero es cuando mejor me he sentido con ellas. Hostia. Lo que pasa es que no sé por qué, en el momento de la verdad, prefiero cinco minutos más en la cama. Ya. Descansar, bueno, al final se exige estar en movimiento. Y aquí estoy también. A veces, ¿no? A veces simplemente es, llegas tarde a sacar el rebaño, igual porque necesitabas limpiar un poco la casa, doblar ropa, las tareas domésticas, ¿no? Esta balsa se está vaciando por aquí, tío. No la pena. Está pinchada, ¿no? Claro, es que estas edificaciones son muy antiguas, ¿eh? Ya. Entonces, si no se mantienen... Buah, mirad qué sitio, ¿eh? ¿Esto qué es? ¿Como un castillo antiguo o qué? ¿Dónde estaba? Ahora me mataran. Mirad qué vistas. Toda la montaña. Desde la casa. Sí, una pasada. Era un escritor catalán. Ahora no me sale el nombre. Sí, sí, sí. El de... Tres pins... Vamos a cerrar... Buah. Se me ha ido ya. Joan Ulibe. Ah, vale. Bueno, ah, vale, pero no tengo ni idea de quién. Joan Ulibe, además, fue de los primeros burgueses que se mezclaba con los payeses, con la burria. Sí, sí. O claro, antes estaba en la clase social, el que estaba con las ovejas era como el marginado, el loco, el... El tontito, o el que había nacido sin padres, ¿no? Le decían, tú, vete ahí con el rebaño. Como de pobres. Y era como... Claro, el pastor era como el rebaño del rico, ¿no? ¡Chie! ¡A la dreta! ¡Quieta, quieta, quieta! ¡Quieta, quieta, quieta! Viene aquí y ya está, ya está. No, el burgués tenía el rebaño, ¿no? Y igual compraba a un niño a alguien que necesitaba el dinero y... O no, o el banco o el tonto o el... Era como un trabajo muy... Y las cosas van cambiando con otros oficios igual. En muchos oficios así de... De payés, ¿no? Pasa eso, que ahora hay que tener unos estudios. Porque se saben más cosas. No, claro, y... Y que aprendes muchas cosas de la naturaleza que de otra manera no podrías aprender seguramente. Bueno, está bastante llena. A lo mejor supura muy poco. Hombre, gotea mucho, ¿eh? Y 24 horas. Bonito el sitio. ¿No se te ahogan las cabras o algo? No. Ya saben que no tienen que entrar. Exacto. De todas maneras, el día que no llevo el tirapiés... Es cuando tienes que sacar una de las tarzas o del agua. Hostia. Sí, sí. Qué curioso que la burra te va siguiendo al... Va a su rollo, pero va... Y de aquí. Yo creo que para ella las ovejas y las cabras son muy tontas. ¡Gawa, vine aquí! Y entonces se viene conmigo y con los perros que nos debe notar más afines, no sé. Sí, sí, va con los dueños. Se siente como una pastora más, supongo, defensora. Sí, sí. Como la reina, ¿no? Se pondrá contenta cuando venga el caballo. Hombre, claro. ¿Viste, viste? Lo van dejando constantemente. Por el suelo. Y es una maravilla para el suelo y para los animales, para la biodiversidad. Sí, de hecho, lo he ido notando con los años, lo que es el tema biodiversidad. Aquí hay una pareja de... En catalán es a Ofrañ, en castellano no estoy seguro. No sé ni lo que es. Es como un... ¿Cómo se dice bulto? A buitres. Como una rapaz. Sí, como un buitre. Y hay una pareja en esta montaña. Y, de hecho, el hecho de llevar aquí ya unos años con el rebaño, todo lo que significa, ¿no? Ya cuando hay época de parto, he visto que bajaban a por las placentas. Hostia. Está guay. Igual que escarabajos, hubo un día que era el segundo año que estaba aquí, que empezaron a chocarse escarabajos contra mí. Se oían... Y vinieron un montón de escarabajos a por la mierda, a por mover el espíritu. Hostia, qué pasada. ¿Cómo se activa todo, eh? ¿Cómo se activa? Ahí lo has dicho. Una pasada. Porque aquí hacía 30 años que no había rebaño antes de que viniera yo. Claro, estaría súper salvaje todo. Estaría todo lleno de... Ven aquí. Todo salvajado, ¿no? Sí. Miras que, ¿cómo le gusta el suirse a la roca y todo? Porque es puro juego, ¿eh? Porque saben que no hay comida y están ahí jugando. Exacto. El tipo de roca, cómo está así estrechita. Sí, sí, me gusta mucho. Se la flipan un rato. Sí, sí. Olé, olé. Miras. Ya tienen calor y empiezan a murriar las ovejas, las cabras, no. Claro, porque las cabras están mucho mejor adaptadas al calor, ¿no? De los orígenes que vienen. Exacto. He visto cabras en el desierto y se atan calor al frío, a todo, ¿eh? Pero ves la oveja y ya como que se atonta más, deja de comer, está comiendo un poco lo que hay en el suelo, pero... Va, ya baja la cabeza, sigue a la que tiene delante. Ya, sí, es verdad. No piensa en comer. Vine aquí, vine. Va, Esquerra. Ya la sacarán por aquí. ¿Qué pasa al trabajo de los perros? Eso también es otra cosa que me debe dar gusto. ¡Esquerra, esquerra! ¡Va, Esquerra, Lluy! Sí, no tengo tiempo para afinarlos, balancearlos en un corralito con cuatro ovejas, que sería lo suyo. Pero bueno, voy haciendo, estoy muchas horas en el campo con el rebaño, entonces los perros, ¿qué pasa? La Esquerra ha apurteado las ovejas, ha apurteado las... No sé, se deben encontrar con algo. Pero te hacen la función, que es lo importante. Mira, el cetibérico. El blanco, ¿no? Sí. Buah, ese es... Madre mía, que no parecen cabras estos. Mira, mira cómo vienen ya. Es gigante, ¿eh? De hecho, el alpino queda muy pequeño al lado de él. Ya. El cetibérico. Dios, que vienen hasta... El cetibérico. ¡Viene aquí! Es que a ver esa tonta. Vamos a volver por donde hemos venido. Porque si no por aquí iremos directo, si no... ¡Viene aquí, va! ¡Viene! ¡Viene! ¡Ve a la Esquerra! ¡Ve a la Esquerra! ¡Ve a la Esquerra! ¡Quién! ¡A Esquerra! ¡A Esquerra! No Muy bien, guapa Muy bien Es un rollo esto del verano Y de la calor Ya Ahí hay una negra entera Es muy difícil Que salgan Toda negra Sin un pelo blanco ¿Cuál es? Una allí Ah, de oveja Sí Ah, que ya allí Vale, vale Sí, sí De oveja Cuesta mucho Que salga sin un pelo blanco En el Aragón le dicen Martas Se dice que son hijas del diablo Y si no les pones Encerro Ni les pones los protales Ni nada Se supone que Te protege el rebaño Así Y ahora lo tengo Como tradición Pero no la Escuad No le he cortado la cola Bueno, no le corto ninguna Ya lo ves No porque esté en contra Y nada La verdad es que Tiene una cola inútil Y no les duele Cuando Lo pasan peor Esquilando las que Claro O si se pincha O lo que sea Claro Pero A esta no se le hace nada Y se dice que así El diablo te protege Bueno, se decía antiguamente Que no te caerían rayos Ah, muy bien Uy, los rayos con los pastores Eso es un tema Porque como estás tantos Tantas horas en el campo Pues Cuando hay mal tiempo Y sales igual Es como Que no me caiga un rayo El mismo carnero Les partió el cuerno Hostia A los dos A los dos Y de la misma banda No me gusta Bájatelo Porque Era culpa de ellos Son ellos Que se van contra el carnero Tiene mucha manía El cuerno más macizo No Sí Más gordito Más fuerte Y el impacto De ser más grande Más consistente Sí Además los cabrones Son más Son más leales De hecho Los cabrones Se ponen así de pie Y si tú te giras Como que Mierda Baja Y dice Mierda Ya no nos peleamos En cambio El carnero No El carnero Hace ver que come Y cuando tú Te das la vuelta Despistado Va por ti Hostia Eso te puede hacer mucho daño Un animal de eso Bueno Todos los que tengo yo Son Son mansos Los A un niño Le podría hacer mucho daño Incluso Bueno Matarlo Sí Porque Es un animal Con una fuerza Un tamaño Y un peso Que pesa A 80 kilos Un carnero Perfectamente Sí Con la fuerza Que tiene Y Buah No es muy interesante A la derecha No Pues No me gusta Que corran dando Las cabras De delante A ver si no se embala Todo Claro Para eso es interesante Ir delante Ya para irla frenando Exacto Porque ahora las que mandan Son las cabras De la derecha Exacto Exacto Nos podemos poner delante El camino para allí Para Para frenarlas Aquí está mucho mejor Más Mucho más fresquito Ahora vendrá calor Que el hijo sea tan grande Ahora como el padre Estos dos Este es el malagueño Es una bestia Impresiona mucho En petrullas Mira este macho Que pesada De cuernos Parece una cabra montesa Tiene los cuernos Como una cabra montesa Este Es lo más cercano Que tiene Sí Que pesada Este de hecho Tiene los cuernos Un poco pequeños Comparados A su especie Tú cuando vas a la montaña Y ves mierdas de vaca Ves la que tiene agujeros De larvas O escarabajos Y la que no La que no Seguramente Es las que pinchan Con hipervectina Ahí donde vivo Por suerte Las vacas Que yo sepa Están libres En ganadería extensiva Y no les O sea No les hacen nada Están ahí Muy bien también Bien Aquí está El remorque del agua Donde va a buscar agua A los bichos Y aquí donde Están los bichos Cuando no están O sea Los bichos Las cabras Claro Suelen estar por el bosque Lo que pasa Es que en algunos sitios Tengo algún tejado Me dejan El acceso A algún tejado Como este Corral Y en Los meses Que hayan Algunos momentos De esos meses Que puedo utilizar Ese tejado Pero como extensivo Debo ir cambiando No debo De tirar paja En el suelo Digamos Claro ¿Y eso lo fabricaste tú El tejado? Todas las maderas Las he puesto yo La debutación Solo me dio las maderas Pues ya falta Las ventanas Y te haces una casa Ya ves Están chulas Las maderas Estas Pero claro Tengo que ir trayendo palés Y cosas Para hacerlos En alambrados Pues te pones aquí Las ventanas Y ya tienes la casa lista Bueno Bueno y tapar un poco Las goteras Si no No pero está He hecho de tal manera Yo he hecho Algunas cosas De bioconstrucción De hecho Hasta me pagaban Por hacer de monitor Ah si? En los talleres Para ayudar Al que sabía Y está todo puesto De tal manera Que si llueve No vaya para adentro No? Ya Como Está superpuesto No? Exacto Una a otra Como en forma de teja Vale vale Si si Ya lo veía No me había fijado Pero es verdad Bueno y las maderas De encima De la punta De la Si si Aporta la Aporta la Aporta la Aporta la Mirad veis Está la madera Está más alta Está más baja Para que el agua No entre dentro Como forma de tejado Tejado japonés Creo que se dice Que se hace con bambú Algo parecido No entreamis En las manos Está más alta está fresquito aquí dentro muy fresquito pero mucho, es una pasada como la madera isla pero una barbaridad, está muy fresco aquí que locura, y mira que está lleno de animales que dan calor que barbaridad también hay como un tejado de rafia por debajo para calor supongo pero bueno, ya se ha destrozado un poquito hola, si a ti te conozco si la otra vez te vi a ti que a veces no hay juguetona, era muy chiquitita ahora ya está grande esta la conozco mira como meten la cabeza debajo para hacer lo que ha comentado antes están todas quietas con la cabeza metida para abajo que comentaba Daniel que lo hacen para crear como una corriente de aire como por debajo y estar como más frescas o a su temperatura estable y no más calientes guau, este es una bestia este es súper grande ¿qué pasa? guapa bueno chicos ya vamos terminando la aventura Daniel, ¿cómo va? bien, me estoy quedando sin pantalones pero de puta madre voy a grabar de cintura arriba porque si no nos van a cerrar el vídeo se van a pensar cualquier cosa así que nada ¿hay alguna cosa que ya has comentado antes de terminar el vídeo? bueno comprad fresco preguntad no compréis en el súper ir a la carnicería cojones ser buenos portaros bien venga va bueno espero que os haya gustado este documental yo me lo he pasado súper bien así que muchas gracias por la invitación muchas de nada y nada eee